Hoy les traje para ustedes a un chico que terminó de cumplir seis años, porque tenía cinco hasta hace unos días. Terminó el jardín infante, empezó el primer grado. No sabe leer, no sabe escribir todavía, pero ya está haciendo música, muchacho. Y es lindo darle la oportunidad a la juventud, a la niñez. Es por eso yo quiero el aplauso grande para Joel Velázquez, ¡un amigo! ¡Mi ahijado! ¡Penómeno! ¡Bien! ¡Ando! ¡Ando contento con mi ahijado! Y claro, como él no tiene micrófono para hablar, porque pobrecito, él habla poco también. Joel, vos contestame con el acordeón, porque yo sé que vos... Él está tocando un acordeón que tiene más de 100 años, muchachos. Más de 100 años. El bisabuelo aprendió en este acordeón. Y el abuelo también aprendió en este acordeón. Joel, yo te cuento una historia y vos me contestás. ¿Puede ser, papito? ¿Sí? ¡Ah, sí! ¡Qué linda la niña! Escuchá. ¿Vos sabés que una vuelta me fui a un baile? Y entré a un baile, ¿viste? Y veo una mina que estaba ahí. La encaré y era linda, ¿viste? Y le digo yo, ¿cómo te llamás? Y me dice Norma. Y yo le digo, a partir de ese momento, le digo yo, esa mujer va a ser para mí. Entonces le digo, Norma, mía, le digo yo. Y yo dije, qué lindo para estar en un salón y estar bailando un vals como ser desde el alma. Con variaciones, por favor. Con variaciones, por favor. Entonces, pero pará, pará. Ella quería bailar paso doble. Y yo enamorado, le digo, paso doble, te quiero. Y ella me dice, tenés cuidado porque ahí me está mirando mi novio. Y le digo, ¿y cómo le dicen a tu novio? A mi novio le dicen el gateau. Entonces yo le digo, sí, pero ¿sabés lo que pasa? Que a mí me gustaría bailar un fostro. Podemos cantar todo, ¿eh? Escuchá. Luchera soy. Luchera soy. Ando el mundo y no sé dónde voy. Luchera soy. Lo que gano, lo gasto, lo doy. Y no sé llorar, y en la vida deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. Escuchá, mirá, pará, pará, acá lo reventé. Pero vos sabés que a esta gente lo que le gusta es el tango. No, 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 no. Le gusta el tango pero con ritmo de chamamé. Yo dije qué lindo, qué lindo sería bailar moliendo café. Y ella quería, ella quería bailar el toro. Y los amigos, los amigos me decían, chajá, vos novia por acá, novia, pero si vos sos casado, lo que pasa, le digo que yo tengo una doble vida. Cinco años, Joel Velázquez, el aplauso de ustedes, y ahí vamos, hermanos. Muchas gracias, Joel. Gracias por venir a compartir con nosotros, mijo. Y bueno, es muy fácil lo que va a pasar en esta vida. Vos sabés que a tu abuelo querido lo voy a dejar en tu casa nomás. Y vos vas a empezar a salir conmigo.